J.K. Rowling J.K. Rowling, su nombre real es Joan Rowling. Nació el 31 de julio de 1965. En South Brunshest, Thershire, en Reino Unido. Tiene 53 años. Destaca por ser una escritora, guionista y productora exitosa. Su religión es el anglicanismo. Tiene tres hijos. Escribe desde 1997. De género, novelas fantásticas. Sus obras son Harry Potter y Animales Fantásticos. Traducido por Marie Arias